¡Vamos! Le damos una bienvenida a los que han venido desde el interior del país y también a todos aquellos que vienen desde los diferentes distritos de Lima Metropolitano. Vamos a recibir con fuertes palmas a estos talentosos estudiantes de la matemática de nuestro país. El primer puesto va para Samir Ochoa Cinze del Colegio Prolog Villamaría del Triunfo. El cuarto lugar se lo damos entonces a Breana Guadalupe Arevalo Torres del Colegio Prolog a Kevin Omazoncao Zulca. Cuarto lugar, primer puesto, medalla de oro. Se va a Villamaría del Triunfo, Colegio Prolog Fabricio Nicolás Osores Góngora. Por el quinto lugar, se trata de Huacachi Ronald Vélez de Villa del Colegio Prolog Villamaría del Triunfo. Aplausos para el joven. Cuarto lugar, se trata de Zulca Jorge Pomazonco del Colegio Prolog de Cañete. Prolog Cañete dice, Cañete Imperial. Primer lugar, medalla de oro, modalidad no estatal. Segundo año de secundaria, Juan Matius Tazaico Pachas del Colegio Prolog Villamaría del Triunfo. Tercer lugar, para Joseph Matías Serrón Barrientos del Colegio Prolog Villamaría del Triunfo. Ahí está la medalla. A los jóvenes, a los padres de familia, a los docentes del Colegio Prolog por este esfuerzo en preparar a los jóvenes y hacer que alcancen los territorios primeros puestos en su grado y modalidad correspondiente. Quiero felicitar especialmente a todos los alumnos que han concursado en el CONAMAT. Ustedes se han puesto a la prueba y toma mucho valor hacer tal prueba de los recursos que uno tiene. Su presencia aquí ya es un logro que demuestra superior habilidad en matemáticas. Los felicito por su participación y me imagino que esta va a ser una experiencia que ustedes recordarán toda su vida.